¿Qué son las ambiciones de Putin? ¿Qué son las predicciones sombrías? Pues que no pueda mantenerse en el poder así de sencillo y que no pueda mantener esa guerra absurda que le declaró sin ningún motivo a Ucrania con una invasión que ha sido, que ha tenido un resultado. Sencillamente desastroso. De manera pues que las predicciones son sombrías para Putin según dicen los comentaristas. Los comentaristas entendidos. Se prevén nuevas inundaciones para la Florida. Ya las tuvo y de qué manera graves con motivo de la llegada del huracán Yon a sus costas. Y ahora se dice que para la fiesta de Acción de Gracias, que es al final de noviembre, vendrían nuevas inundaciones en la Florida. Dios los tenga de su mano. Los precios están subiendo más de lo esperado en los Estados Unidos. Y por eso la Federal Reserve actúa más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. ¿Cómo? Subiendo las tasas de interés. Subiendo las tasas de interés. Esa es la manera como la Federal Reserve responde a estos desafíos. El presidente. Tengo un sonidito por allá. No sé qué pasa. Alguien está dejando oír un sonido. Bueno, ya pasó. Bueno, decíamos que las tasas de interés están subiendo más allá de lo esperado, que la Federal Reserve responde elevando las tasas de interés hasta niveles que no se veían hace muchísimos años. Muchos años. Dentro de una estructura para esta clase de noticias económicas, 20 años son muchos. Son muchísimos. El presidente Biden. El presidente Biden, al parecer, quiere ser nuevo candidato a la presidencia de la República. Está apenas empezando su mandato, pero está diciendo que él estaría en condiciones de derrotar a Trump. Trump y Biden. Otro debate así. Y uno se pregunta por qué los Estados Unidos, que tienen la mejor gente en todos los frentes, los mejores científicos, los mejores físicos, los mejores médicos, los mejores financiistas, los mejores en todo, son un desastre en materia política. Y en materia política, a estas alturas, de acuerdo a lo que se plantea, serían otra vez Biden y Trump los que estarían enfrentados para ver quién definitivamente será el presidente. El próximo noviembre vienen unas elecciones muy importantes, elecciones que definen la mayoría en el Parlamento, para los demócratas o para los republicanos. También se están jugando las gobernaciones. Dentro de un estilo, hemos estado revisando las noticias que se pueden ver. Gracias a nuestro tiempo se pueden ver noticias de otros países. Y hemos estado revisando las noticias de las competencias. Las competencias son bastante sucias. El candidato no se limita o no se contrae a decir cuáles serían las cosas buenas que él haría, cuáles son sus ventajas, sino a atacar a la contraparte. Y atacarla de manera feroz, yo diría que brutal. ¿Es eso un juego limpio en una lucha democrática? Definitivamente nos parece que no. Se trata de ponderar las buenas condiciones de alguien. No de destruir, inclusive con unas acusaciones supremamente graves y de mal gusto contra los otros candidatos. La lucha viene el mes de noviembre y tendremos elecciones en los Estados Unidos para definir quién se queda con la mayoría, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes. Eso es lo que viene en juego. Mientras tanto, en el Perú, el señor Castillo la está pasando muy mal. Él y toda su familia. Las acusaciones de la fiscalía son muy graves. Las pruebas están al canto. La familia Castillo se ha dedicado a hacer negocios. Y Castillo, él personalmente, los está haciendo de manera que tiene un pie más afuera que adentro, dentro de la presidencia. Eso se llama la vacancia del presidente. Se llama así en el Perú. Pues Castillo está muy pronto a sufrir la vacancia. Es decir, a que lo destituyan como presidente del Perú. ¿Cómo les parece a ustedes? Bueno, todos están diciendo, entre otros, Biden, que Rusia, Putin, ocurrió en un error de cálculo en la invasión. Él no supo jamás qué resistencia podría imponer Ucrania. Y cuál sería el respaldo que Ucrania recibiría de los países europeos de los Estados Unidos de los demás países. Mientras que a Rusia lo acompañan con buenas intenciones, pero no lo acompañan con medios para consolidar una invasión que ha sido, literalmente hablando, un desastre. Hay que seguirle la pista a los daños que se causaron en el Caribe con los huracanes de reciente data. Y el último, que penetró en Nicaragua. Nicaragua 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 Gracias.